Música Música Hola, hay armas wey, pero son de las mismas pistolas Música 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 Vamos a darle Cuarentena Vámonos Hola feo, rifatela feo Hola, no puedes o que No puedes o que Música Ay No, empezando Que paso Tomasi Que wey, yo que hice wey Hace como dos meses Que no juego esta Esta vaina Como hace para los que se ruede ese perro wey Esta vaina wey El objetivo es 15 Aja El corto Como que tal que llevo 4 Aaaaaaah Música 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 a la madre wey, a la madre wey pinche francis wey, ya ven pa todo wey no, pero es que no me acuerdo ni de como voltearme agarre el manual del juego, toma si, ahí dice mal like disciplines ya no tengo pistola wey ya no tengo pistola ¡Ahhh! ¡Cúranos! ¡Ahhh! ¡Yo no te atino! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! Pero es que no se puede hubiera estrocado uno de... se hubiera más escondite ¡No! 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 ¡Así wey! ¡Tanto pinche autobús muerto aquí! ¡Ahhh! 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 ¡Lo estaban matando! ¡Oh! ¡Ah! ¡Que no veo a nadie! PERRA! ¡Madre! ¡Queee! ¡Con sólo tres tiros me mata! ¡Órale, güey! Toma, güey. ¡Eh, qué pedo, güey! ¡Ole! ¡Qué bu... ¿Qué pasó? ¡Toma, sí! ¡Naaa! Pues sí, me matan solo con tres tiros. A mí también, güey, con dos. El férkido, el férkido es de que... ¡Naaa! No mames, ese es esto. Pinche férkido, güey, se pasa de verga. Pinche férkido. Objetivo férkido, matan los... Los del otro equipo con ataques cuerpo a cuerpo. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Ole putos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!